La creación del decimosegundo municipio para Quintana Roo dependerá de las condiciones políticas, económicas y demográficas en Nicolás Bravo y también en la zona de la ribera del Río Hondo, lugares donde justamente están estas intenciones de ser municipio, aseguró el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid. Una es la de los habitantes de Nicolás Bravo con toda la zona limítrofe, alrededor de 53 comunidades y la otra es en la ribera del Río toda la gente que está vinculada al ingenio Álvaro Obregón, el ingenio EPUCTE, que creo que tiene otro nombre ahora. Yo creo que la creación de los municipios se deben dar en la medida del interés del desarrollo y en este caso creo que hay que valorar a fondo la conveniencia, sobre todo la creación del municipio de Nicolás Bravo con toda la zona limítrofe. Es muy difícil para el municipio de Tompe Blanco su atención, está demasiado lejos y la cabecera sería natural, recaería Nicolás Bravo porque ha sido el lugar político y económico tradicional donde concluyen todas las comunidades. El exmandatario que cuando fue gobernador creó el municipio de solidaridad con una visión de desarrollo que hoy es la realidad, explicó que esto dependerá de un estudio que tendrá que determinar el Congreso y el propio gobierno estatal, ya que por ejemplo, en el caso de Nicolás Bravo, por la lejanía con la capital, sí requeriría esa consideración de ser decretado como municipio, pero eso será decisión de los legisladores con un estudio minuciosamente realizado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.